Hola, soy Chepe Carlos de A.L.S.L.B. En un nuevo video que veremos cómo agregar 5 paquetes, 5 extras, 5 plugins a Atom. Un IDE que me encanta a mí. Le puede servir mucho a ustedes para hacer un montón de cosas muy interesantes y trabajar en diferentes lenguajes de programación. Atom es modular, tiene un montón de compatibilidad con GitHub y un montón de cosas geniales. Pero no es perfecto como ni un software. Hoy veremos cómo agregar 5 plugins o cosas extras a Atom para que ustedes puedan usarlo mejor en su desarrollo. Yo suponía que este video ya estuviera publicado. Yo en mi mente ya lo había hecho. Incluso ayer cuando le aconsejé a un amigo, le dije que fuera a verlo en el canal de A.L.S.L.B. y como veo, no está publicado aún. Atom en el IDE que te recomiendo instalar. Hay un montón de cosas geniales en él y es súper útil. Te puedo ayudar a andar en mi canal de YouTube. Tengo un video que creo que es sobre programas extras para Atom. Ah, no lo tengo aún. Creo que lo tengo que grabar. Bueno, qué bueno que estamos usando Discord. Así que te puedo comentar esto y trabajar cosas más. El Discord de A.L.S.L.B. tiene un montón de cosas bien interesantes como memes, información, video. Y este video es patrocinado por el Discord de A.L.S.L.B. Si ustedes quieren un lugar para compartir, encontrar cosas geniales y apoyarnos, por favor, entren en el Discord de A.L.S.L.B. y nosotros podemos ahí apoyarles y enseñarles un montón de cosas que les hago ayudar mucho. En el Discord de A.L.S.L.B. está el link de abajo. Aún está en mantenimiento y reparación. Pero si ustedes quieren aprender e interactuar más con nosotros físicamente, háganlo por ahí. ¿Qué tal? ¿Estás ahí? ¿No lo escuchás? Hola. Atom tiene un montón de plugins extra que tú puedes agregar o funcionamientos que nos van a servir a nosotros como desarrolladores. Vamos a agregar estos plugins y van desde internet. Atom tiene su propio lugar para descargar, como si fuera una tienda. Y para llegar a esto ponen archivo, preferencia o file, preferencia No cambien, depende si es Windows o Linux Vamos ahorita a file, preferencias, nos sale esta pantalla A la mano izquierda vemos core, editar y diferentes cosas Podemos ver los paquetes que están instalados y los temas que tenemos instalados Podemos cambiar el tema y cómo se ven los colores Pero vamos ahorita a instalar Voy ahorita a mostrarles 5 paquetes que van a ser muy útiles a ustedes Y espero que vean todo el video para que vean todos los paquetes necesarios que van a servir Voy a copiar primero El primero es Telepathy No lo uso mucho y solo uso a veces cosas que son específicas Pero es muy útil, porque no lo pone en mi lista Pero es una noción especial Sino cuando lo ven en el paquete, le dan aquí a instalar Pueden también, cliquen en el nombre Para ver más información sobre el paquete Lo mandan a su página web Ahora en esta página web pueden ver información de cómo sirve, cómo funciona Telepathy sirve para hacer un tipo de comunicación como Google Doc En la cual ambos pueden trabajar en un solo documento de programación Lo genial de esto es que pueden trabajar en las mismas personas al mismo tiempo Lo genial de esto es que pueden trabajar en código al mismo tiempo Y específicamente en estos momentos es súper genial Así que hay que ayudar a un estudiante Pueden usar Telepathy, conectarse a una sala Y que ambos estén desarrollando en su propio Atom Así pueden ejecutar los programas, compilarlo O depende de cada interno de desarrollo Trabajar al mismo tiempo Aún pueden tocar el código, aún pueden borrar Y aún pueden ir trabajando Solo ocupan una cuenta de GIF Porque este es uno extra, no es mi lista Pero recomiendo mucho que lo pongan a ver Uno que sí es de mis favoritos es Atom Beautiful Instalar en este Es súper necesario, es súper genial Y funciona por un montón de cosas Atom Beautiful, de verlo pueden estar instalado Va a ponerlo acá Atom Beautiful les permitirá ordenar o dejar bonito su código Que es algo que es súper genial y es fácil para un desarrollador poder ver el código Si ven aquí a la mano izquierda Se ve todo feo y plano el código Pero después de pasarle Atom Beautiful Se va ordenando en base a bloques Y es más fácil poder distinguir cómo está ordenado tu código Y si está más ordenado Puede suponer que te falta un coma, un punto de coma O será un bloque al final Es súper genial Atom Beautiful Voy a dar una demostración de cómo se utiliza Voy a irme con un código que tengo por acá abierto Este es un Johnson Que tengo una información sobre un teclado que tengo al gato Ven que todo está ordenado en base a bloques Si yo empiezo a desordenarlo Ahorita es muy difícil distinguir quién va primero Quién está en cada bloque Si yo le controla al B Automáticamente ordena toda mi información También puede configurar con diferentes opciones Que pueden ir siempre en la página de configuraciones Para configurar Digamos, cada vez que yo salvo el archivo Automáticamente se salva Es algo sumamente genial y le va a servir mucho a ustedes Así todos los plugins que voy a mostrar hoy O extras, pueden hacer lo mismo también El siguiente que voy a mostrar es Atom Live Server Este es genial para desarrollar cosas de la web O pequeños proyectos Cuando trabajan en páginas web o sistemas online Cuando quieren ejecutarlos A veces ustedes dirán clic secundario Y abrir con navegador Pero algunas cosas no funcionarán de manera correcta O no serán interpretadas correctamente por navegador Porque a la gente no les gusta abrir eso así Porque creen que es un virus Si usan Atom Live Server Atom Live Server Van a poder lanzar un mini servidor local Con su información de la página Que están trabajando en ese momento Y poder verla a la mano en un navegador Que tengan por defecto Lo genial es que cada vez que ustedes salven algo Automáticamente van a refrescar la pantalla Déjenme hacer un pequeño demo Para que vean cómo funciona Aquí tengo el proyecto de noche de programación Me voy a ir a Packet Atom Live Server Y verán que mi lista de paquetes Que estoy usando Se ordena en base a cuál uso más frecuente Porque Atom Beautiful lo uso cada rato si puedo Le doy server Levanto un servidor Me manda a la página O levanto un pequeño servidor En la carpeta root En la cual yo estaba Si hubiera tenido un index HTML Lo hubiera abierto Como este es un proyecto un poquito más grande Voy a irme a un proyecto que use HTML Ahí está En la página tengo acá Y está funcionando correctamente Como si fuera hecha un servidor En una página web Aquí tengo la URL Por si alguien en la misma red Puede probar la página web Y si yo salvar y modificara Automáticamente se refrescara Esto de manera correcta El siguiente plugin Que tienen que instalar Porque sí, gente File-icon Este es un plugin Que te ayuda un montón Es súper útil Te permite Poder tener pequeños íconos A la par de cada uno De la información que tenemos Cuando lo instalan Pueden agregar Íconos extras Que no están por defecto Y también los tamaños Cuando levantan Atom Por defecto Si no en este icono Aquí a la izquierda No verán los íconos de que son Digamos, esto es una página HTML Este es un Sketch Y así sucesivamente Cada uno tiene diferente icono Depende de que sea Es que también hay uno de arruino Déjenme buscarlo Ah, también viene Este es el icono de arruino Como digo, también puede agregar Suos propios íconos Si usted lo desea Pueden aumentar un archivo Y cambiar, digamos Para cuando vean un arruino Que sea un gatito O algo diferente Creatividad El siguiente Es una mini trampa Realmente no es un plugin Uso múltiples plugins Que podemos utilizar Yo uso Minimap Minimap Permite tener un mapa De tu código A mitad de tu código A veces los códigos Se hacen sumamente grandes Y gigantes Y es muy difícil Poder manejarlos No, con Minimap Tendrán un pequeño Al lado derecho Donde podrán ver Su información Aquí lo pueden ver En mis códigos Aquí en la derecha Tengo una información Donde estoy Y puedo bajar Y subir más fácilmente Que empezar a buscar aquí Y no, Minimap Instálenlo Y también unas cuantas cosas Extras que le pueden Llegar a Minimap Como Pigment Es para pigmentar O azucar colores En nuestro código Y no, aquí están los dos Que vamos a instalar Pigment Y Minimap Pigment Cuando tienen esos instalados Y ustedes ponen un color En su código Voy a poner ahorita Un color aquí Random Voy a poner 00FF 00 Debería reconocerlo Como verde Y lo ven ya como color verde Y también en Minimap Apare como verde Y no, cada vez que ustedes Escriban un color A mitad de su código Ya sea en HTML Arduino En Javascript Automáticamente lo va a mostrar Y así ustedes dirán Ah, ese color verde Y este es muy útil Tanto en Minimap Como tener colores En nuestro propio IDE de desarrollo Este es uno de los más nuevos Que me ha gustado Y me encanta Todo-show No instalen solamente todo Y no Todo-show Todo-show Te permite tener Información De qué cosas Debes hacer Y tener Cuáles son los errores O cuáles son las cosas De problemas Cuando estamos desarrollando No podemos desarrollar Todo al mismo tiempo Tenemos que decir Ahorita voy a programar Cómo disparar dados Después voy a programar Cómo mover la cabeza Del cuello del robot Así sucesivamente Con Todo Puedes hacer eso Puedes poner una lista Tengo que recordar Hacer esto Tengo que modificar esto Tengo un error En este código En el futuro Tengo que repararlo Me estoy haciendo otra cosa Es muy fácil de utilizar Voy a venir acá Como ya tengo instalado Voy a Packet Todo-show Abro el proyecto Y aquí me muestra Algunas informaciones De que yo He documentado Que tengo que reparar Aquí agregar más opciones De lanzadores Y así de frente Y cuando hago clic En cualquiera de ellos Me lleva a la parte De código Que yo lo escribí ¿Y cómo lo escribo? Pongo un comentario Depende de cada lenguaje De formación Pongo todo Dos puntos Y lo que quiero recordar O lo que tengo que hacer Verdad También puedo poner Otros tipos de mensajes Los mensajes Que están disponibles Podemos tener Mensaje de idea Mira aquí hay una idea Y hay documentos Para saber en qué parte Del código Tengo esa idea Reviews Books Preguntas Y otra información Que podemos agregar No podemos tener Bien documentado Otro código Y cuando estamos desarrollando Saber que yo tengo Información que me va a servir Al futuro Y lo genial también de él Es que también lo pueden exportar Puedo mandar ese archivo A su jefe A su compañero Para que ellos puedan decir Que quieren que desarrolles Mira tengo otro error Ahorita en el código ¿Quién sigo trabajando? O mira ¿Cuál te querrás tú? Porque necesito ayuda Auxilio Y cuando ellos Lleguen al código Van a poder usar también Todo Show Para encontrar Dónde está ese Código Que está dañado Es genial Y como queremos Dar una cosa más Enseñemos un plugin extra Highland Select Es un pequeño plugin Que no se le dan cosas Pero es útil Cuando estás desarrollando Y programando cosas Bien complejas Todo Select Te permite Cuando sabes un montón de cosas O funciones O cosas en tu pantalla Seleccionar un objeto Digamos self acá Y se va a seleccionar Todos similares Para que tú puedas Distinguir visualmente Dónde se repiten O dónde estás utilizándolo Digamos connection Ahí se repite Y yo puedo empezar A bajar y subir Y saber dónde está eso Ah aquí usé connection Y empezar a buscar Dónde está el problema O dónde usé una variable Que creé Y ya estás usando Por otros lados Digamos Hago clic en fuente Me muestra Dónde yo tengo La variable fuente Y así estar viendo Creo que ahí no va La variable fuente Es súper útil Cuando estás desarrollando Cosas pequeñitas Y yo lo uso sin querer Y hasta mentalmente No me acuerdo Que es un plugin Que tengo instalado Si este video les gustó Denle manos para ir a YouTube Suscríbanse Acompañen diferentes cosas Y entren en otro Discord Vamos a hacer Maldones cosas interesantes Ahí como clases Conferencias Memes Y nos gustaría Que nos acompañen En este lugar Para la otra comunidad Soy Chepe Carlos De ALSROB Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós